Hola, me llamo Juanimban Artega Barragal, soy un bibliotutor del municipio de Jiquilpan en el estado de Michoacán y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto Nuestro Horario de Clases, Cómo Organizar una Biblioteca y una Pequeña Lectura que forma parte del bloque número 1 del libro Lengua Materna Español Segundo Grado de Primaria de las Páginas de la 17 a la 20. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar un horario de clases, una biblioteca y cuánto sabes sobre el lenguaje escrito. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Primero debes tener una hoja en la que vas a dibujar unas líneas para poder realizar tu horario de clases. Aquí pondrás los días de la semana y en cada una las materias que llevarás. Esto te ayudará a tener un mejor control con tus materias. Ahora organizaremos una biblioteca. Es muy importante que cada escuela cuente con una, porque podremos llevarnos los libros de lectura a nuestras casas. Se vale que todos ustedes nos den ideas, desde poner letreros, cómo acomodar los libros, para así encontrarlos rápidamente. Y por último, será tiempo de leer. Escucharemos primero los versos de El Caballito Blanco. Caballito Blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres borregos en una manada. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. Una vez terminada la lectura, nosotros en nuestro cuaderno realizaremos un pequeño ejercicio donde nos recordaremos la última frase de la lectura que escuchamos del maestro. Esto se verá en el libro de Lengua Materna Español Segundo Grado. ¿Te percataste que todo fue muy fácil? Te recomiendo que pongas atención a estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo, hay que estar atentos a las indicaciones de nuestro maestro o maestra. Segundo consejo, hay que realizar nuestras actividades con cuidado, no hay prisa. Tercer consejo, lee todos los libros que más puedas. Por último, te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitará tu tarea. Te recomiendo siempre anotar los títulos de los libros que más te gusten y preguntes cómo podemos llevarnos los libros a nuestra casa. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor, Guanimban Arteaga Barragán. Nos vemos pronto.